Día a día nos destruimos Por diversos factores constituidos como dinero Mentira, envidia, codicia Rendan en la tierra y no hay justicia ¿Qué pasa? Que no me quieres escuchar Lo que te hablo no es un corte, es una realidad La sociedad se cae a pedazos Y nuestra actitud es quedarnos mirando Levanta la mirada Desde el cielo te están observando Cambia tu pieza, seamos agentes de cambio Nos necesitan, vamos a cantarlo Yo quiero ser un agente de cambio Y transformar corazones con su amor Yo quiero ser un agente de cambio Y transformar corazones con su amor Crímenes, violencia y tolerancia en exceso Ya por dinero te quieren volar No sé si no es por eso Es la maldad que humete a cada día más Es la ignorancia de creer que todo está normal Ya lo anunciado, avisado, escrito en el pasado Pues al final de los tiempos el amor será enfriado Y es necesario una generación de cambio Levanta la mirada Desde el cielo te están observando Cambia tu pieza, seamos agentes de cambio Nos necesitan, vamos a cantarlo Yo quiero ser un agente de cambio Hoy Y transformar corazones con su amor Yo quiero ser un agente de cambio Hoy Y transformar corazones con su amor Desde todos los rincones del mundo se escucha una voz Clamando por respuesta que pide la unión Son aquellos que están dispuestos a transformar su entorno con solo pisarlo No se venden, no cambian sus ideales Están llenos del amor de Dios Son un movimiento, son un pueblo Ellos se hacen llamar los agentes de cambio Se puede tener la solución y no hay un problema Soy fuerza del cielo que viene y te quema Que suena, revienta todo el sistema La maldad se aleja, el cielo con reina ¡Viva! 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 ¡Gracias!